Con más energía, porque vivimos en la bendición de Dios todos los días, aleluya, y eso hay que celebrarlo, somos bendecidos, aleluya, Padre gracias te damos en este lugar, gracias Padre porque verdaderamente tú eres real, verdaderamente tú eres poderoso, Señor gracias porque tú eres omnipresente, omnisciente Señor, tú todo lo ves, tú todo lo sabes Señor, tú estás en todo tiempo con nosotros, tú no nos fallas Padre amado Señor, tú nos proteges Señor amado, tú nos provees Jesús, gracias Señor, gracias Señor, pero mayormente porque tú nos amas Jehová, tú nos amas Señor, tú ves toda iniquidad, toda imperfección, todo lo malo en nosotros Padre y aún así tú nos amas Señor, gracias por ese amor mi Dios, aunque no lo merecemos Señor, gracias por amarnos Padre, gracias por Señor encontrarle en nosotros morada Señor Jesús, donde tú puedas Señor tener tu presencia Jesús, gracias Espíritu Santo por ser nuestra luz, gracias por ser nuestra nube Señor, en días cálidos Señor amado, gracias por ser el fuego en la noche que nos mantiene calientes Señor y alumbra nuestro camino Señor, gracias Padre, por cada provisión Señor amado, por cada momento que hemos pasado de dolor, porque ahí tú nos enseñas Señor, porque ahí tú nos enseñas tu paz, tu gozo Señor, tu sanidad, gracias Señor Jesús, Padre deleítate nuestra alabanza en este lugar, deleítate Señor en nuestra adoración en este lugar, Padre queremos darte a ti Señor en esta mañana nuestra mejor alabanza Señor, Padre porque sabemos que tú eres Padre, Señor es recurso de nuestra existencia Señor, tú eres la existencia Padre Jehová, tú eres el calor, tú eres el aire, tú eres el agua Padre, que necesitamos Señor para caminar, para vivir Señor Jesús, tú eres nuestro sustento Señor amado, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, aleluya, cuantos aman al Señor en este lugar, que lindo tú eres Señor, que lindo tú eres Señor Jesús, gracias mi Jesús, gracias por amarnos Jehová, no ceso de darte gracias Padre porque he visto, he sentido, he probado, cuán bueno y cuán delicioso es estar en tu presencia Señor amado, aleluya, ¿por qué no te miras al hermano que está a tu derecha y dile Dios es bueno? y el que está a tu izquierda en todo el tiempo, en todo el tiempo, en inglés se dice, God is good, God is good all the time, amen, ¿cuántos lo creen? come on, no me convencieron, ¿cuántos creen que el Señor es bueno? y ahora quiero preguntar, ¿cuántos saben que el Señor es bueno? amén, amén, aleluya, te adoramos Señor, Él es bueno y misericordioso, bondadoso, aleluya, gracias Padre, te adoramos Señor, te adoramos Jesús, aleluya, santo eres Señor. gracias Señor Jesús, te adoramos Señor voy a gritar los ruidos de la montaña no tienes límites no tienes límites dices a tu voluntad gracia y amor nos das también tu amistad tu amor me asombra voy a gritarlo de la montaña no tienes límites no tienes límites dices a tu voluntad gracia y amor nos das también tu amistad tu amor me asombra cantaré porque bueno es danzaré porque bueno es gritaré porque bueno es bueno es a mí gracias Padre por ser fuerte con nosotros Señor nada nada se encontra y se igual a ti toda la fe si tú me asombra la voluntad la amor me asombra y en nuestra humildad tú alumbras como el sol tu amor me asombra Cantaré porque duelo es, cantaré porque duelo es, gritaré porque duelo es, duelo es a mí Cantaré porque duelo es, cantaré porque duelo es, gritaré porque duelo es, duelo es a mí Te adoramos Señor Levantamos nuestras manos aquí Señor En adoración Tú eres nuestro Señor Te adoramos Con adoración Yo le cantaré Bueno es Bueno es En la tempestad Yo celebraré Bueno es Bueno es Un poquito de convicción a lo que estamos cantando Aleluya Esta parte dice con adoración Yo le cantaré No hay otra forma en que tú puedas cantar Si no es en adoración Aleluya Tu adoración, tu canción Es la adoración al Padre Declarando de que tan bueno Es el sobre tu vida Y lo que más me gusta de esta canción Es que dice Y en la tempestad Yo celebraré Cuántas veces no hemos pasado Por nuestras tempestades Cuántas veces no hemos pasado Por nuestras pruebas Nuestros momentos oscuros Que a veces uno dice Señor No te escucho No te siento ¿Qué está pasando? Pero ahí es En ese momento Donde tú tienes que levantar Tus manos Tú tienes que levantar Tu voz Y celebrar Al Señor Aleluya La celebración Es consecuente Cuando tú ganas Una victoria Cuando tú ganas Una batalla Se celebra Amén Cuando tú celebras En anticipación En la tormenta Cuando tú estás pasando Por la prueba O la tormenta Y tú celebras En anticipado Ya tú estás declarando Victoria sobre tu vida Ya tú estás declarando Aquí el Señor Ha levantando Estadas instantáneas Sobre mi vida Aleluya Amén ¿Cuántos quieren celebrar Al Señor? Celebra En medio De tu enfermedad Celebra En medio De tu sequedad Aleluya Celebra En medio De tu prueba De tu dolor Para que tú veas Cuán bueno Y cuán delicioso Es estar en la presencia Del Padre Amén Aleluya Con adoración Yo le cantaré Bueno es Bueno es Aleluya Te adoramos Señor Con adoración Yo le cantaré Bueno es Bueno es Y en la tempestad Yo celebraré Bueno es Bueno es Una adoración Yo le cantaré Bueno es Yo le cantaré Bueno es Bueno es Una adoración Yo le cantaré Bueno es Bueno es Bueno es Que en la tempestad Yo celebraré Bueno es Bueno es Danzaré Porque bueno es Bueno es Porque bueno es a mí cantaré porque bueno es cantaré porque bueno es cantaré porque bueno es bueno es a mí te adoramos Señor tú eres fuerte tú eres fuerte Señor te adoramos Señor gracias Señor te celebramos Señor con tu gran bondad Señor Jesús aleluya aleluya gracias Señor para cuantos de ustedes Dios es el todo en sus vidas amén Él tiene que ser el todo y en nuestra vida en nuestro corazón Él tiene que ser completamente todo lo que nos llena amén en medio de la tempestad ahí está mi todo en medio de la enfermedad ahí está mi todo en medio de la escasez ahí está mi todo en medio de la felicidad ahí también está mi todo amén porque mi todo es Cristo y vamos a declararlo juntos esta mañana aleluya gracias Jesús gracias Dios te adoramos te adoramos Jesús aleluya gracias Dios Cristo es mi pasión Él es mi recompensa no hay nadie como Él nada satisface más pruebas vendrán más cantaré no vuelvo atrás soy libre en Él Jesús mi todo es Jesús mi todo es Él es más que suficiente todo para mí Cristo es mi porción el gozo de mi alma la esperanza la esperanza está en Él el cielo es nuestro hogar vientos vendrán más cantaré contigo estás a ti se hará gloria Jesús Jesús mi todo es Jesús mi todo es Él es más que suficiente eres todo todo para mí cuando se han decidido seguir a Cristo y jamás volver para atrás aleluya he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás mis ojos puestos en Jesucristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás mis ojos puestos en Jesucristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás Jesús Jesús mi todo es Jesús mi todo es eres más que suficiente todo para mí Jesús mi todo es Jesús mi todo es eres más que suficiente todo para mí que decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás no vuelvo atrás no vuelvo atrás he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás no queremos volver atrás no queremos volver atrás no queremos volver atrás Jesús Jesús mi todo es Jesús mi todo es eres más que suficiente todo para mí aunque las cosas no vayan bien Jesús mi todo es Jesús mi todo es eres más que suficiente todo para mí Jesús mi todo es Jesús mi todo es en todo momento Él es nuestro todo y Él es más que suficiente tú eres más que suficiente tú eres todo para mí he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás dígale no vuelvo atrás he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en este momento gracias Jesús Él es el centro de todo aleluya el universo todo gira alrededor de Él aleluya te adoramos Señor Jesús oh te adoramos Señor tú eres el centro Señor de nuestra vida Señor tú eres el todo y todo Jesús el centro de mi vida eres Jesús el centro de todo eres Jesús desde el principio y hasta el fin tú has sido y siempre serás y siempre serás Cristo Cristo el centro de todo eres Jesús el centro de todo eres Jesús desde el principio y hasta el fin tú has sido y siempre serás Cristo oh Cristo tú eres el centro Jesús nada nada importa más que tú todo el universo y siempre serás y siempre serás y siempre serás y siempre serás Jesús Jesús el centro el centro de mi vida y siempre serás Jesús desde el principio y hasta el fin Jesús nada importa más que tú todo todo el universo todo el universo todo el universo todo el universo gira en voz de ti Jesús de ti Jesús Jesús eres el centro de ti de ti Jesús de ti Jesús de ti de mi ser hasta el cielo Cristo Cristo es el centro mi vida eres tú sí mi vida eres tú de mi ser hasta el cielo Cristo es el centro mi vida eres tú sí mi vida eres tú de mi ser hasta el cielo Cristo es el centro mi vida eres tú sí mi vida eres tú de mi ser hasta el cielo Cristo es el centro mi vida eres tú sí mi vida eres tú sí mi vida eres tú el centro de tu iglesia se hace Jesús el centro de tu iglesia se hace Jesús cada rodilla se doblará y toda toda lengua te confesará Cristo Cristo oh Cristo Cristo, 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 Cristo Sanidad en el nombre de Cristo Ayúdete, Cristo, Cristo, Cristo Y ser hasta el cielo, Cristo seré Mi vida es tu, si mi vida es tu De mi ser hasta el cielo, Cristo seré Mi vida es tu, si mi vida es tu De mi ser hasta el cielo, Cristo seré Mi vida es tu, si mi vida es tu De mi ser hasta el cielo, Cristo seré Mi vida es tu, si mi vida es tu El centro de tu iglesia es Jesús Decláralo en esta mañana El centro de tu iglesia es Jesús Cada rodilla se doblará Y toda lengua te confesará Cristo, oh Cristo El centro de tu iglesia es Jesús El centro de tu iglesia es Jesús Cada rodilla se doblará Y toda lengua te confesará Cristo, oh Cristo Cristo, 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 Cristo El centro de tu iglesia es Jesús El centro de tu iglesia es Jesús El centro de tu iglesia es Jesús Amén Amén